Aplausos para Laura Martínez No hay grupos ni juegos de palabras Y es que no encontré otra palabra sincera Pero si no, déjame volver a volver contigo Yo no puedo solitarme ese arte ni el futuro ni el presente Sin huir déjame volver, volveré contigo Yo no pido, no lo vienes, no funcionan No me importa lo que pase, me importa el que día Sé cuando entero lo que tenga que ser Sé lo que me pidas tú Amor, no te confundí ni de veras Has conmigo lo que quieras Reina, estaba conmigo Volver, 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 volver contigo Yo no sé, por esta suerte Que un buen mundo sabe que no es nada para ti Yo no, déjame volver, volver contigo Y seré tu, Señor magistrado, siempre feliz a tu lado Amor, déjame dormir, volveré contigo Y no olvides jamás de mis palabras Yo te juro por mi vida que te amo y eres paz Seré tu amante o lo que tenga que ser Seré lo que me pidas tú Amor, no olvides tus herederas Haz contigo lo que quieras Y no olvides jamás de mis palabras Seré tu amante o lo que tenga que ser Seré lo que me pidas tú Amor, no olvides tus herederas Haz contigo lo que quieras Y no olvides jamás de mis palabras Y no olvides jamás de mis palabras Y no olvides jamás de mis palabras Amor, no olvides jamás de mis palabras ¡Aplausos fuerte que se escuche!